Y juntos vamos hoy a ver cientos de flores renacer Reciben lluvia con amor, crecen al sol con su calor El campo ya florecerá y la tristeza se nos va Todos queremos renovar y nuestros sueños alcanzar Y verás de verdecer, el campo que sabes querer Recuerda que debes creer, pues siempre hay amanecer Fue mucho tiempo de dudar, muchas tristezas al andar Mas renacimos sin temor, bajo un sol de gran honor Y verás de verdecer, el campo que sabes querer Recuerda que debes creer, pues siempre hay amanecer Problemas vas a resolver, pues siempre hay amanecer ¡Eso es, sí! ¡Eso es, sí!